¿Qué tal gente bonita de este canal? Esta vez con un nuevo video que seguro le servirá a toda esa bonita gente que está iniciando el juego. Les mostraré donde encontrar cada uno de los objetos en Granny Capítulo 2. Bueno chicos, comencemos. En el juego existen 28 objetos diferentes de los cuales 4, no cambian de lugar al iniciar la partida. A estos los llamaremos como objetos de spawn permanente. Mientras que el resto, siempre cambian de lugar al iniciar la partida. A estos objetos los llamaremos objetos de spawn aleatorio. Objetos de spawn permanente. Llave de seguridad. Esta llave siempre se encontrará engarzada al cuello de este viejo polvoriento. Y basta con darle una calentadita para quitársela. Escopeta. Siempre la encontraremos en esta vitrina. Y solo la podremos obtener si tenemos la llave para abrirla. Munición de la escopeta. Podremos encontrar munición de escopeta en este dispensador, que se encuentra en el juego de tiros. Mágicamente saldrán cartuchos de escopeta de manera infinita. Además podremos encontrar cartuchos sobre esta cajonera. En este mueble. Y sobre esta estructura de malera. Jarrón. Este feo florero, siempre lo encontraremos sobre esta mesita. Objetos de spawn aleatorio. Para estos objetos, no es posible establecer una ubicación fija, sin embargo si que puede indicarte los sitios en los que aparecen con más frecuencia en el juego. Llave del bote. La podremos encontrar en el interior de esta cajonera. En el interior de este horno. En el cajón de este buró. En este otro buró. O en esta cajita en el baño. Volante del bote. Podremos encontrarlo en la cabina de monitoreo. En este estante. Bajo la vitrina de la escopeta. En este pasillo. O abriendo esta caja. Palanca. La podremos encontrar en este estante. Sobre esta repiza. Abriendo esta puertita. O en el fondo de este pasadizo. Pinzas de corte. Las podremos encontrar abriendo la caja fuerte. En este mueble. En el fondo de este pasadizo. O abriendo cualquiera de estas dos cajas de madera. Maneja de la puerta. La podremos encontrar abriendo esta caja. Abriendo la caja fuerte. En este mueble. En este mueble. En este mueble. En este pasadizo. O en este buró. Candado para puerta. Lo podremos encontrar escondido. En este reloj. En este reloj. En este estante. Por este rinconcito. En este otro estante. O sobre este mueble. Cinta adhesiva. La podremos encontrar abriendo esta caja. En esta cajonera. Abriendo esta puertita. Sobre este barandal. O en este buró. Gasolina. La podremos encontrar abriendo esta puertita. En este pasadizo. En la ducha. Abriendo esta caja. O en el interior de la caja fuerte. Fusible de cristal. Lo podremos encontrar en esta caja del baño. Sobre estas cajas. Sobre el piano. En este buró. O en este estante. Granadas de mano. Las podemos encontrar en este sitio. O cerca de la jaula del bebé. Volante manual. Podemos encontrarlo en el interior de este mueble. Abriendo esta caja de madera. En el interior de este horno. En este estante. Llave del helicóptero. La podremos encontrar en este pasadizo. En esta caja del baño. Abriendo esta caja. Sobre esta repiza. O abriendo este estante. Manual del helicóptero. Lo podremos encontrar en cualquiera de las siguientes dos cajoneras. En el interior de este estante. O en el interior de este mueble. Carne. La podremos encontrar sobre este mueble. En el interior de este estante. O sobre esta alacena. Llave del candado. La podremos encontrar sobre esta repiza. Abriendo esta caja de muerto. Abriendo esta caja de madera. Abriendo la caja fuerte. O en el interior de este buró. Primera parte del retrato. La podremos encontrar tirada en este sitio cerca de la jaula del bebé. O sobre la cama individual de los abuelos. Segunda parte del retrato. La podremos encontrar sobre este comedor. O pegada en el retrete. Tercera parte del retrato. La podremos encontrar sobre la cama matrimonial de los abuelos. O en el piso, en este sitio. Llave de la caja fuerte. La podremos encontrar abriendo esta caja de madera. En este buró. En esta cajonera. Abriendo esta caja. O sobre esta caja fuerte. O sobre esta repiza. Bujía. La podremos encontrar en este estante. En esta cajonera. Abriendo la caja fuerte. En la cajita del baño. En la cajita del baño. O abriendo esta caja. Llave especial. La podremos encontrar en esta cajonera. Abriendo esta puertita. En este estante. Por este rinconcito. O sobre estas cajas. Pistola aturdidora. La podremos encontrar tirada en este sitio. Abriendo esta caja de madera. Abriendo este estante. En el interior de este horno. O en esta cajonera. Llave del arma. Podremos encontrarla en el juego de tiros. Abriendo este buró. Abriendo esta caja. O en alguna de las dos siguientes cajoneras. Por último la llave inglesa. La podremos encontrar abriendo este estante. Sobre esta cajonera. En este cajón. Sobre este mueble. O en el horno de la cocina. Y listo chicos. Serían todos los objetos disponibles en el juego hasta el momento y su correspondiente posible localización. Espero de todo corazón que el video les sirva para terminar más rápido el juego. Y que poco a poco identifiques los sitios donde puedes buscar y encontrar cada objeto y te vuelvas todo un profesional jugando granola 2. Bueno chicos les recuerdo que si el video les ha servido o al menos les ha entretenido, apóyenlo con su poderosísimo like. Y claro si gustan suscribirse son bienvenidos a este su canal. Nos vemos en el próximo video, los quiero mucho. Bye. Bye. No. 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 Gracias por ver el video